De regreso aquí en Auto 060 y bueno para mucha gente estamos en la época en que los chicos regresan al colegio, los chicos y a veces no tan chicos porque ya hay estudiantes de 20, 30 años que van a la universidad y obviamente necesitan un auto. Así que en este segmento vamos a hablar con Diana Duque Miranda de Kelly Blue Book para conocer la lista, analizar un poco la lista que nos dieron sobre los 10 mejores autos para el regreso a clases. ¿Cómo estás Diana? Muy bien Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues sí, muy interesante esa lista. Yo no sé cuál es tu caso, si tú tienes chicos para llevar al colegio o si tú misma estás pensando en regresar al colegio, pero la lista es interesante, ¿no? Es muy interesante y no, cuando yo vi la lista pensé que de pronto, cuando vi el título pensé que de pronto era lista para madres llevar a sus hijos a la escuela, pero no es así. Los míos están muy chiquitos para ir a college, pero la lista sí es vehículos recomendados para chicos regresando a la universidad. Ya, claro. Y ahí obviamente estamos hablando, ya los chicos que van a la universidad tienen un grave, grave, grave problema con los student loans, ¿no? Porque los pobres empiezan el college y lo primero que tienen que hacer es pedir un crédito. Entonces, después pedir otro crédito para comprar un auto se puede un poco complicar las finanzas, sobre todo a mediano y largo plazo, porque salen del college y tienen unas deudas de 50 mil dólares que son realmente una carga muy pesada para el futuro, ¿no? Y una carga por muchos, muchos años. Por eso una de las cosas muy interesantes de nuestra lista es que los vehículos que hemos escogido son muy bajo precio, tienen buen precio, están casi todos en la lista en menos de 20 mil dólares y hay algunos como hasta de 15 mil dólares o menos. Claro. Y es interesante ver cómo la industria de los autos ha mejorado en ese sentido, porque el auto que nombraron ustedes como el número uno, yo tuve la suerte de manejarlo en el Media Fleet, que no sabemos los autos que nos dan para probar a los periodistas. Reciente hace un par de semanas, el Nissan Versa Note, que en realidad empieza como en 13 mil dólares, pero el que yo tenía era el SV con el SL Package, que tiene todo absolutamente y no pasaba de 20 mil dólares. Así que yo creo que coincido muy bien con la decisión de Kelly Blue Book de nombrarlo como el número uno. Sí, exactamente. De verdad que está a muy buen precio. Es un precio que se puede cargar una deuda de ese precio o hasta los padres sí pueden, pueden ayudar a los hijos. El modelo que está como a 16 mil dólares es el modelo como más bajo en features y en tecnología, pero de todas maneras viene con Bluetooth y con otra tecnología que es también muy interesante para como para los jóvenes, no para los que están entrando a universidad y buscan tecnología en los carros. Sí, de verdad que viene con buena tecnología hasta en ese precio tan bajo. Claro, y eso es una cosa que algunos fabricantes están haciendo muy inteligentemente de incluir todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, tienen también el Ford Focus y en tercer lugar el Chevrolet Sonic, que es uno de los primeros autos que ahora está en el mercado que ya no tiene CD Player, porque ya yo creo que los jóvenes que van a entrar al college este año ya no saben que es un CD Player. Y menos, y menos un cassette. Oh, bueno, no, ya eso, olvídate. Y la otra cosa es que están utilizando la tecnología para bajar las aplicaciones del teléfono móvil inteligente al sistema del auto, lo cual es fabuloso, porque ya hay fabricantes de autos de lujo, sobre todo, que te dan un tech package por 5 mil dólares y lo que tienes es GPS y Bluetooth. A mí, es ridículo un poco, ¿no? Sí, es increíble. En la lista también tenemos el Kia Sportage, que es un vehículo muy bonito. Es el único en la lista que tenemos que es como un pequeño SUV, un crossover. Y los Kia, y también a mí me parece los Hyundai, vienen con mucha, mucha tecnología, hasta el par de un carro de lujo que tiene un paquete tecnológico bien extensivo. Ya, claro. Y eso, yo creo que Hyundai y Kia son los que se han adelantado no solamente en este segmento de 20 mil dólares o menos, sino incluso en los que ya rayan en ser casi autos de lujo, como el Acera, por ejemplo, que por un precio único ya incluyen todo. Pero bueno, vamos, no les viemos de la lista porque eso es cuando se gradúan los chicos del colegio. Exacto. Entonces teníamos el Nissan Versa Note en el primer lugar, un auto que da 31 millas por galón en ciudad, 40 en carreteras y un promedio de 35. Luego el Focus, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que vieron en el Focus? En el Focus también viene con mucha tecnología, también es muy económico con la gasolina, que es algo que también tiene el Nissan Versa Note, increíblemente económico con la gasolina. El único en la lista que es más económico es el Prius, pero es porque es un hybrid y también tiene un costo un poquito más alto. Pero la economía en los vehículos tradicionales de gasolina de verdad que ha ido subiendo en el mercado y el Nissan Versa Note es muy económico también. Como el Ford Focus y el Chevy Sonic y el Mazda Street también son muy económicos con la gasolina. Ya, me da, me da, me parece un poco curioso, interesante más bien el Fiat 500L, el nuevo modelo que es como de cuatro, cuatro puertas. Es Fiat, casi lo hice como un auto familiar, pero sin embargo está aquí en la lista para regreso a clases también. Sí, yo creo que el Fiat ha tenido mucha popularidad con los jóvenes, con la generación joven y especialmente en áreas urbanas, donde el tamaño del vehículo lo ha hecho una opción muy buena cuando hay que considerar dónde parquear el carro. Claro, Diana, como parte de este Top Ten List de Kelly Blue Book para Going Back to School Cars for 2013, hay un poco de consejos también a la hora de ir a comprar, ¿no? ¿Cuáles son los principales consejos que puede dar Kelly Blue Book para esta época? Bueno, el primer consejo que siempre damos es hacer el research, hacer la tarea, informarte sobre los vehículos que están para ti, que puedes tú considerar basado en el costo, en lo que tienes para gastar para el vehículo, en la confiabilidad de la seguridad del vehículo. Yo sé que los padres van a estar muy interesados en buscar un vehículo con él y con su hijo o hija, que sea muy seguro y que los proteja, ¿no? También, obviamente, vamos a recomendar hacer el research en Kelly Blue Book, en kbb.com. Tenemos varios productos en Kelly Blue Book, como el Five Year Cost to Own, donde determina el costo real que va a tener ese vehículo, ponlo como en cinco años que lo vas a tener, e incluye los costos de gasolina, costos de seguro, de aseguranza. Entonces, te da buena idea de cuánto te va a costar ese vehículo por tenerlo por cinco años. Claro, y es... También... Sí, perdón. Sigue. No, gore. Dale, dale. También tenemos otro producto que se llama Fair Purchase Price. Es muy interesante porque te da un view de lo que están pagando otras personas en tu área específica por un vehículo. Así que te da un buen concepto del costo del vehículo. Ya, Diana, otra vez de kellybluebook.com, dame una idea de cuando la gente entra por primera vez a kellybluebook.com, a veces te pide el zip code, te pide cierta información y la gente a veces se asusta un poco, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me estoy comprometiendo algo? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente entra por primera vez a la página? Claro. Pues cuando entras a la página, tú puedes escoger una vía que es específicamente a ti basada en lo que estás buscando. Por ejemplo, si estás buscando carros nuevos o carros usados, o estás buscando el valor de tu carro o el valor de un carro que te interesa. Entonces, primero escoges el path, la vía que vas a tomar. Entonces, cuando entras ya a esas páginas, sí te pedimos el zip code de tu área, pero de verdad que esa no es información que se está usando al nivel individual para ver cómo tú, Javier, persona individual, está actuando en el Internet. Es nada más para ver qué hacen otras personas en tu área y para poder hacer recomendaciones basadas en tu área. Claro, es muy interesante para que la gente no desconfía. Y a veces uno piensa que se está comprometiendo algo. Diana, nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Me ha encantado hablar contigo, Diana Duque Miranda, de Kelly Blue Book, analista de Kelly Blue Book. Y bueno, en la página de Internet la información está en inglés, ¿no? Sí, pero tenemos páginas en español. Definitivamente hay algunas páginas, especialmente en la sección de carros usados y carros nuevos. Excelente. Diana Duque Miranda, analista de Kelly Blue Book.com, con la lista, el top 10 de los mejores autos para el regreso a clases. Así que les recomiendo mucho que vean la lista. La vamos a colocar en nuestra página en facebook.com slash auto 060. Y Diana, muchas gracias por tu tiempo y la información. Y me ha encantado hablar contigo. De pronto debíamos hacer un show todas las semanas tú y yo. Listo, perfecto. Hasta la próxima. Gracias, Diana. Hasta luego. Ahí tienen la información de Kelly Blue Book, los 10 mejores autos para el regreso a clases en este 2013. Y Kelly Blue Book.com ha determinado que el Nissan Versa Note 2014 es el número uno. Y en realidad coincido con ellos. Como decía en la entrevista con Diana, lo manejé hace apenas unas semanas y realmente he quedado impresionado por la cantidad de tecnología que tiene. Tiene GPS, tiene el sistema de cámaras 360 que te permite ver todo alrededor del auto, lo que está pasando para hacer maniobras de estacionamiento y todo eso. Así que no se vayan. Cuando regresemos aquí en Auto 060, en el siguiente segmento vamos a hablar ahora con un especialista de la AAA para que nos dé los consejos. Ya una vez que se eligió el auto, quizá aquí en Kelly Blue Book.com, una vez que se eligió uno de estos 10 autos del top 10, podemos ver lo que pasa exactamente cuando ya se tiene el auto. Así que vamos en el siguiente segmento a analizar esas recomendaciones con el experto de la AAA para ver lo que tiene el auto. Así que les voy a dar rápidamente la lista, Nissan Versa, Ford Focus, Chevy Sonic, Mazda 3, Honda Civic, Kia Sportage, Volkswagen Golf, Toyota Prius C, Subaru Impreza y 500L de la Fiat. Ya regresamos, esto es Auto 060, yo soy Javier Motto. Auto 060, yo soy Javier Motto.